El director de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, reportó saldo blanco en la capital poblana tras el sismo registrado este lunes 2 de abril a las 12.36 horas con epicentro en Ometepec, Estado de Guerrero. Después de una revisión en el Palacio Municipal de donde evacuaron trabajadores del ayuntamiento, el funcionario dijo que hasta las 14 horas no se habían recibido reportes de daños en casas, habitación o edificios públicos, tampoco se habían registrado caídas de árboles o espectaculares a causa de este movimiento telúrico. El director de Protección Civil comentó también que el sismo tuvo una intensidad de 6.3 grados en escala de Richter. El Sismológico Nacional había planteado en su cuenta de Twitter que se trató de un movimiento de 5.68 grados, pero después rectificó que fue de 6.3 grados y finalmente de 6 grados en escala de Richter. Y ese último dato pues era parte de las coincidencias con el Sismológico Nacional de Estados Unidos. Esto es parte de lo que comentaba respecto al sismo el funcionario municipal. El sismo, primero del Sismológico Nacional, lo registró el 5.68 Richter, luego hizo la rectificación a 6.3 Richter en Omentefe, Guerrero, a 20 kilómetros de Omentefe, Guerrero. No hay daños en la capital poblana, se hizo la revisión del Palacio Municipal, la revisión de Tesorería. Estamos esperando si hay algún reporte de la ciudadanía para que nos haga por medio del 0.66 y no tenemos ningún lesionado. Ni daños materiales o mucho menos lesionados ocasionó ese temblor y sin embargo, ante la posibilidad de réplicas, Arista Salvatori sugirió a los poblanos hacer un programa de protección civil familiar, tener zonas de repliegue y seguridad al interior de los domicilios, no alarmarse, revisar puntos vulnerables del hogar, revisar llaves de gas de suministro eléctrico y llaves de agua, también fijar puntos de reunión con la familia en caso de que se encuentren alejados en diversas actividades. Según datos del director, se habían presentado al menos 24 réplicas menores del temblor, que de nueva cuenta provocó evacuaciones, sin embargo, datos del Universal referían hasta esa hora que solamente se había tratado de dos réplicas. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, quien no ha tenido eventos públicos o entrevistas con los medios informativos desde el pasado jueves, se limitó a escribir en su red social, su cuenta de Twitter, que continuaba la revisión de la ciudad en el Palacio Municipal también y sin reportar ninguna novedad. Para punto al informo, Verónica de la Luz.